Hola chicos, ¿cómo les va a nuestros chiquitos del Yo También Juego? Bueno, como todos saben que no nos podemos juntar, no nos podemos encontrar, no nos podemos abrazar, pero con los profes les vamos a ir mandando videitos para que ustedes puedan ver en su casa y hacer todo lo que los profes les dicen para mantenerse ocupados, divertidos y para que no se olviden de nosotros. Les mando un beso grande, grande y ojalá que los videitos los puedan disfrutar junto con papá, mamá, con abuelas y sobre todo con los hermanitos. Nos vemos. Hola, soy la profe Jimé. Hola, soy la señuelo Belu. Hola, soy la señuelo Vicky. Hola, soy el profe Chelo. Soy la señuelo Luli y estamos listos para jugar.